Bienvenidos a Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legazpi y estamos a través de las pantallas de CERTV, Canal 11, 1011 en HD y por supuesto a través de www.certv.gob.pa. En esta ocasión vamos a hablar de la radio, del maravilloso mundo de la radio, por eso estamos aquí en la cabina de Crisol FM, parte del sistema estatal de radio y televisión. Vamos a hablar de la radio en la era del podcast. ¿Cómo ha cambiado la radiodifusión con la aparición de este nuevo formato a través de la Internet, a través de las plataformas móviles? Vamos a conversar de cómo se debe actualizar y si puede haber una simbiosis, una relación entre uno y otros. Para esto tenemos como invitados a Amalia Nicolau, de la previa de TVN Radio y del podcast Esta Boca es Mía, Arturi Yueca, locutor, miembro del Morning Show El Pollo, Juancho Villaverde, actor, periodista deportivo, comunicador social y que tiene un podcast llamado La Cuarentena y desde Chiriquí, Roger Guerra de Radio Chiriquí, emisora que tiene 50 años transmitiendo para Chiriquí y todo el mundo ya 50 años, 50 décadas. Vamos a conversar con ellos. Veamos esta primera parte del Zoom, la videoconferencia que sostuve la radio en la era del podcast. Adelante. Gracias por estar en Contrapunto. Bienvenidos a Contrapunto. Gracias por compartir un rato con nosotros en medio de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Hola, hola. Saludos. Saludos. Gracias a todos por estar. Hablemos un poquito de la radio. Hablemos un poquito de la radio en esta etapa moderna donde aparecen los podcasts. Aquí, bueno, todos hacen radio, algunos de ustedes hacen podcast y por eso quería ver esas distintas facetas o de esas perspectivas. Por ejemplo, Roger, no solamente hace radio, es dueño de una emisora. Arturo, pues, tiene su propio programa, es locutor, está metido en esto y es prácticamente, aunque trabaja en una emisora independiente, de cierta forma. Amalia, pues, periodista, está en radio también, pero también está en podcast. Y Juancho, que bueno, Juancho, multifacético actor, periodista deportivo, mil y un cosas, y también está haciendo podcast ahora, sobre todo con el tema de la pandemia. Entonces, quizás la primera pregunta, y lo por donde yo quisiera comenzar, para los que son ajenos al término, ¿qué debemos entender por podcast? Y se los pregunto porque a veces yo veo que anuncian algo como un podcast y realmente lo que veo es algo en video que termina siendo casi como un programa para las redes, o a veces cuando me anunchan un podcast, lo que hacen es que a un programa de televisión o de algún medio audiovisual, simplemente le jalan el audio y lo tiran. ¿Qué entendemos por podcast? A ver, vamos a comenzar contigo, Amalia. Amalia, ¿qué podríamos entender o según tú, qué tú entiendes por podcast? Bueno, yo que, como bien dices tú, tengo experiencia en los dos medios, ¿no? Bueno, yo tengo, yo estoy en un programa de radio que se llama La Previa, que se emite todos los días a las cuatro y media de la tarde en TVN Radio, pero al mismo tiempo también tengo un podcast que se llama Esta Bocas Mía, también en la plataforma de TVN Radio. Nosotros cuando empezamos la experiencia, yo no tengo la experiencia que tienen muchos de los panelistas aquí, yo tengo apenas unos tres años de estar haciendo radio, empecé primero haciendo radio y después ahora lo de los podcast es realmente una experiencia bastante reciente. Pero lo que nosotros empezamos haciendo con el programa de radio, como tuvo tanta aceptación, mucha gente pedía poder escuchar el programa de radio después, porque, o sea, entendemos que ahora en la era del internet, pues el consumo de contenido a veces es un poco diferente. Entonces, lo que pasó fue que la gente pedía que tuviéramos un lugar en donde poder escuchar luego el programa de radio cuando no habían tenido oportunidad de escucharlo en vivo. Entonces, se creó un lugar en la página web de TVN Noticias para alojar ese, digamos, ese archivo de audio y se le llamó podcast, ¿no? Porque en algún momento, porque era como la mejor forma de llamarlo o tal vez porque creían que esa era la cosa más conveniente y se quedó en la sección de podcast. Entonces, realmente lo que pasa es que todos los días, luego que se acaba el programa, pues el programa se sube a la sección de podcast de TVN. Pero realmente eso no es un podcast. O sea, eso es simplemente... Ajá, no es un podcast. ¿Qué podcast es un podcast? Eso es el audio, o sea, o la grabación de un programa de radio. O sea, eso no es un podcast. Y ahí se da la duda. ¿Qué es un podcast entonces? Porque, o sea, yo creo que la principal característica del podcast es que, o sea, el programa de radio es una cosa coyuntural, una cosa del momento, de lo que está pasando. La previa tiene la característica de que es un programa de opinión en donde hay un grupo de personas, de jóvenes y de periodistas que opinan sobre las cosas que están pasando en el mundo y en el país, básicamente. Entonces, el podcast, una de sus principales características es que es temático, es temático, es serial, es una cosa un poco más producida, es una cosa que uno la hace para crear otro tipo de contenido. O sea, digamos que en la radio tú vas a enterarte de lo que está pasando en el momento. En cambio, el podcast es algo más íntimo, es algo más producido. El podcast tiene música, el podcast tiene otras cosas. Y sobre todo, tiene una temática y se consume diferente, porque el podcast tú lo descargas y te suscribes, además. Que esa es una cosa realmente bastante diferente que lo hace, que es que el, digamos, el escucha, la persona que el auditorio, pues se compromete un poco contigo a consumir este contenido. Ok, gracias, Amalia. Arturo, vamos con tu perspectiva. Ya Amalia habla un poco de intimidad, habla de producción. ¿Por dónde lo ves tú? Bueno, sí, la verdad es que la definición de podcast es casualmente lo que acaba de mencionar esta Amalia. Y sí pienso que el podcast tiene esa particularidad, por ejemplo, de ahondar un poco más en un tema más allá de un programa de radio. Al final del día, en un programa de radio estás contra el tiempo, en muchos casos, por ejemplo, yo escucho la previa, por cierto. Gracias. Y yo sé que, por ejemplo, hay veces que pelean contra el tiempo y hay algunos temas que uno queda como con ganas de seguir escuchando y sabiendo la opinión de esta Alfonso y tal por cual, ¿no? Pero bueno, el tiempo no te lo permite. Sin embargo, en un podcast puedes específicamente tocar ese punto álgido, ese tema, ese issue, quizás con más calma. Definitivamente en otro ambiente hay veces que estar en la radio es un poco difícil. Si yo, bueno, por lo visto soy el que más experiencia tengo en radio, ya tengo 26 años trabajando en radio. ¡Wow! Sí, obviamente, sí, a veces es difícil porque quieres tocar tantos temas y de repente hay temas que se te escapan, pues vos no puedes quizás ahondar un poco más en aquello, ¿no? Y el podcast, que ya tiene varios años de existir, ahí aparece una herramienta bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que buscan algo nicho, como un metodado. Hay podcast de vino, hay podcast de humor, hay podcast de agricultura, o sea, hay cualquier tipo de temas a tratar en diferentes tipos de podcast. Y creo que puede ser un perfecto aliado de cualquier programa de radio o programa de televisión. Ahora, vamos con Juancho. Juancho, tú haces radio y tú haces podcast también. ¿Encuentras diferencia, Juancho, en la forma en que haces la radio y en la forma en que haces los podcast? ¿Hay algo que sea distinto en la forma en que tú a la hora de realizar? Sí, y mira que estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Amalia y también segundo lo que mencionó Arturo sobre el podcast. Y es clave lo que mencionó Amalia, ¿no? En el podcast es muy importante el término suscripción, ya que lo que diferencia un podcast a otra cosa es sencillamente el enlace RSS, que es el que permite que la persona que alimenta la plataforma, esa alimentación, hablando en términos digitales, le llega a cualquier punto donde se difunde el podcast para los suscritos en lo mismo. Si quieres, más adelante hablamos de los programas para producirlo y demás. Y a la vez, diferenciarlo de lo que ella mencionaba de cuando tú un programa de radio que termina, lo subes a una plataforma digital, es en realidad radio a la carta. Lo que termina siendo una radio on demand. Soy consumidor de ambas cosas, de la radio en vivo, de la radio on demand y de los podcasts, que pues tienen distintas formas de trabajarlo. Y sí hay diferencias. Yo creo que la radio en vivo tiene esto, que estás haciendo algo en vivo, que también tienes que prestarle una emoción diferente para el interlocutor que está ahí, Arturo y Roger, que están también todos los días en radio, tienen mucho más esa retroalimentación, el saber que a pesar de que tú estás solo en una cabina, hay miles de personas en ese momento que por casualidad o por fidelidad están escuchándote. Y por otro lado, el podcast tú lo destinas hacia un nicho. Tú quieres que el mensaje que quieres hacer es como más íntimo. Yo creo que esa es la cosa con el podcast, la intimidad de poder decir específicamente y hondar específicamente sobre un tema actualmente estamos trabajando ahora mismo en un podcast con mi esposa y la verdad ha sido muy enriquecedora la experiencia y yo creo que va a terminar pasando más allá de esta cuarentena, que es el nombre del podcast nuestro. Y sí, hay muchas diferencias. Yo creo que el grado de intimidad del podcast y el grado de interacción en vivo de la radio son muy diferentes. Mira, que me atrevo a decirte en una analogía que el podcast es el cine y en la radio es el teatro. Son dos artes magníficas, pero una está en vivo, una tiene esa retroalimentación directa y la otra la grabas y es algo que tú le estás entregando a una cámara o a un micrófono en este caso para que después llegue a los demás. Vamos a quedarnos ahí y después les voy a hacer una pregunta basada en esa analogía. Roger, usted en Radio Chiriquí cumplió 50 años hace poco, por cierto, felicidades. Tiene toda su familia, tiene toda una vida dedicándose a la radio y hay algo que me llamó mucho la atención de lo que decía Amalia al principio y Amalia destacaba que los podcast tienen más música, hablaba quizás que tienen un poco más de producción. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que los productores de radio se han vuelto perezosos y entregamos una radio que es muy fácil, o sea, que es para salir del momento y la parte de producción, la parte de contenidos más complejos se ha perdido en el dial? Bueno, nosotros acá en Radio Chiriquí tenemos una experiencia muy linda, ¿no? Hemos casado los programas de radio, los informativos, los noticieros con podcast. ¿Por qué? Porque los oyentes lo exigieron. Hay gente que no tiene el tiempo exacto para ver y escuchar un programa informativo y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Los noticieros son grabados, pero no son podcast. Yo, por ejemplo, participo en un noticiero con el editorial, pero como podcast, yo lo mando a las redes sociales, a Instagram, Facebook, etc., etc., y en la página web nuestra y le llamo desde el Puente del Mundo. Y ahí lo mejor de esto es que puedo saber cuántas personas lo vieron, cuántas personas me criticaron, cuántas personas estuvieron de acuerdo, que eso es lo que no tenemos y mucho en la radio, pues. ¿La retroalimentación? La retroalimentación es muy importante. Entonces, por la gran cantidad de extranjeros que viven acá, nos han exigido a nosotros, que trabajamos en dos idiomas, español y en inglés, porque también nos lo han exigido, que subamos todo lo que digamos en podcast, en ese lenguaje mágico de internet, como tú decías, a la carta, ¿no? Que lo puedes ver, lo puedes escuchar, lo puedes pausar cuando quieras. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora, voy a hacer una pregunta que es general para todos. Juancho hablaba de que la radio era como el cine y el podcast como el teatro. Voy a hacer otra analogía. O sea, ¿podemos decir que el podcast es Netflix y la radio es como la televisión? Vámonos, vamos con Amalia de vuelta, vamos a comenzar contigo. ¿Podríamos hacer esa comparación, Amalia? Bueno, de repente, yo no lo había pensado, pero de repente sí. O sea, lo que definitivamente sí pasa, bueno, lo que hemos visto, todos los que trabajamos en las comunicaciones en los últimos años, es cómo el consumo del contenido audiovisual ha cambiado por plataformas como Netflix, ¿no? Entonces, ahora ya uno no se sienta a ver, a esperar la hora en la que los programas se dan, sino que normalmente ahora uno, durante un fin de semana, te ves una temporada de una serie o varias temporadas de una serie. O sea, que va todo a sí mismo. Yo creo que con el podcast funciona un poquito parecido. O sea, como los podcasts son temáticos, hay momentos en que se consumen, uno consume varios podcasts seguidos porque digamos que tienen varias partes. Entonces, sí podríamos hacer una analogía con Netflix en ese sentido. Pero yo sí, y el tema de la suscripción también hace que sea bastante parecido porque tú recibes cada vez una notificación, cada vez que hay un capítulo nuevo de ese podcast que tú sigues. Entonces, creo que sí podríamos, de repente podría ser una analogía que funcione, ¿no? Juancho, ¿cómo lo ves tú? Que fuiste el que mencionó, el que hizo la analogía en un principio. Sí, pues mira que sí. Ojalá no nos dieran el dinero que le hagan a Netflix cada vez que alguien se suscribe en tu podcast, por ejemplo. Pero me parece que es una realidad y es así. Así como también no deja de ser cierto que los programas de televisión, incluso radio, como ya mencionó Roger, se adaptan al sistema de que la gente lo consuma on demand. O sea, también ya se hacen. Yo, por ejemplo, soy un alto consumidor de cadena cera en España que hace muchos programas que los pone en antena, pero los pone en unas horas, lógicamente, que uno no está acostumbrado. Pero en realidad son programas que están destinados a podcast y después los tiran en antena para que tenga una difusión y también un respeto al consumidor radial. Pero más que nada, ya también se da la contraparte a lo que mencionaba Roger, ¿no? El hecho de crear podcast y después lanzarlos a antenas, como también alguna experiencia me tocó en el pasado. Me parece que es una analogía totalmente acertada. O sea, el podcast es el audio, el contenido para la persona de nicho. Y eso es lo importante. Digamos que el algoritmo que cada uno tiene en su cabeza funcionará como el de Netflix a la hora de buscar podcast. Al que le gusta la comedia buscará podcast de comedia. Al que le gusta, pues, la historia buscará podcast de historia porque esa es la ventaja. Al ser un contenido de nicho, pues tienes libertad de creación y tienes libertad de consumo completamente. Arturo, hablábamos hace un rato, por ejemplo, de la intimidad del podcast. Pero yo me pongo a pensar. ¿Qué pasaría si en algún momento tú tienes que grabar el pollo, el morning show? ¿Tú te imaginas hacer el morning show grabado o la emoción que te da estar en directo no se compara? Entonces, veamos ese panorama de que un día, por alguna razón, tienes que dejar grabado el programa. ¿Tú te aguantarías hacer un pollo o sería igual hacer el pollo sin tener la dinámica del en directo? No, no, definitivamente. Lo que pasa es que creo que yo vengo de la escuela de que la radio es el teatro de la imaginación. Y me parece que esa es una de las frases que más representa lo que yo hago en la radio. Son dos cosas distintas ahí, en verdad. Porque la radio, la radio hablada, o bueno, en general, la radio musical, cuando tienes a un locutor, digamos a un Miguel Esteban, por ejemplo, o sea, Miguel Esteban, jamás me imaginaría a Miguel Esteban haciendo su programa pregrabado. O sea, no me entra, ¿no? Entonces, está esa inmediatez, está ese poder interactuar con los oyentes, poder de repente crear algo así o que se te venga algo a la mente y dentro de esa interacción con el oyente de repente te sale quizás otro cuento, quizás otro rollo aparte y eso lo incorporas a medida que vas haciendo el programa. En ese aspecto, la radio, la radio en vivo, tiene esa ventaja sobre el podcast. El podcast, ya tú puedes hacer un guión, o sea, tú lo puedes armar y ahí lo trabajas. Igual, yo trabajo con guión, o sea, pero mi programa básicamente está un 60% preproducido y está ese 40% de espontaneidad, de creatividad que nos sale ahí en el momento. Al final, por lo menos, en mi programa de radio somos tres personas que estamos ahí, Anet, Tino y yo, y las personas siempre me preguntan, ¿pero ustedes cómo piensan, cómo cranean todas esas cuestiones que hacen todos los días ahí? Bueno, que todo el tiempo estamos hablando y mañana vamos a hablar de tal cosa y el top 10 va a ser tal esto y no sé, cuestión. Y yo he llegado hay veces ahí y le digo, ¿sabes qué? El top 10 hoy no va porque ocurrió tal cosa, así que vamos con esta otra vaina. Y entonces, cambiamos todo ahí en el momento, ¿no? Y entonces, esa es una ventaja que te la da definitivamente la radio en vivo, pero anuenta que obviamente tienes que tener la sapiencia y la creatividad para poder llevarlo y que se ejecute bien. Perfecto. Roger, en el caso de Chiriquí, por ejemplo, usted dice que el público los ha llevado a tener podcast, a colgar su contenido para que lo puedan escuchar después. ¿Cómo es el movimiento en Chiriquí? A veces creo que nosotros sufrimos de un centralismo, incluso en la parte de los medios de comunicación y vemos todo lo que... pensamos que Panamá es todo y a veces no conocemos el contexto de las otras provincias. ¿Cómo se está dando este fenómeno en Chiriquí? ¿En Chiriquí hay un movimiento de podcast fuerte o es un fenómeno más capitalino? La verdad es que yo creo que es muy poco acá en Chiriquí, muy poco. Yo creo que nosotros somos prácticamente la única emisora que está lanzando los noticieros al vivo por YouTube y por las redes y bueno, comparando la analogía que tú hacías, yo diría que hay un factor muy esencial, que no hay comerciales en Netflix. El día que empiezan a meter comerciales en Netflix se va a inventar otra cosa y nosotros vivimos en los comerciales y... pero lo cierto es que la inmediatez es muy importante en los programas de radio. Yo nunca he visto en un podcast que alguien te... te interrumpa y te diga no, pero es que la cosa es así. No, es que es una sola línea, una sola comunicación. No hay retroalimentación inmediata, sin embargo, la radio al vivo sí la tiene, ¿no? Que eso es lo lindo de la radio. Además, en la radio cualquier persona puede retroalimentar a lo que tú estás diciendo. Tú tienes compañeros haciendo un programa contigo que pueden diferir en lo que tú estás pensando. Entonces, se forman estas discusiones cerradas, este fuego cruzado que es maravilloso. A mí me encanta ese tipo de radio, ¿no? Entonces, digo yo que las dos tienen sus cosas bonitas, pero es el factor de los comerciales es muy importante. Amalia, tú querías añadir algo justamente. Sí, yo estoy de acuerdo con todos en que el tema de la espontaneidad que tiene la radio en vivo es un factor bastante... o sea, que determina mucho ese momento, ¿no? Y esa comunicación que uno tiene con la audiencia, aparte de que tú estás recibiendo en el momento también todos los comentarios y la audiencia te está diciendo directamente lo que quieren saber y cómo lo quieren saber. Pero creo que uno de las desventajas tal vez que pudiera tener el podcast en ese sentido también es el tema de la penetración. O sea, sabemos que yo creo que el podcast es un fenómeno totalmente urbano, ¿no? Porque sabemos que el tema de la desigualdad y el acceso a internet en comunidades lejanas o de difícil acceso es muy difícil. Entonces, la radio tiene esa penetración o mantiene esa penetración todavía que no podemos alcanzar a través de los podcasts. Entonces, eso es una gran ventaja para la radio todavía versus el podcast, creo yo. Es momento de hacer una pausa aquí en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Pronto regresamos. Reina Torres de Arauz nació el 30 de octubre de 1932 en la ciudad de Panamá. Estudió filosofía y letras con especialización en antropología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde obtuvo su doctorado en el año 1963. Esta fue mi tesis doctoral. Ajá. No me lo vas a creer, pero esto lo escribí en nuestro viaje de luna de miel. Una majestuosa producción. Certeve y la estrella de Panamá cuentan la historia de manera diferente. Señor presidente, lo que yo le propongo es algo muy sencillo. Reactivar la Comisión de Arqueología y Monumentos Históricos creada por el presidente Jiménez en 1946. Encuentro con la historia. Esta es otra inovación. Certeve. O músico João Gil convocó para este día los quinta autores de la lengua portuguesa. Aline Frazão, Iván Lins, Teófilo Chantre, Banecas Costa, Stuart Sucuma, Tonecas Prazeros y Zé Camarada. Cinco de Maio, Dia Mundial de la Língua Portuguesa. Un mundo en una lengua. Hoy en Aduana 24-7. Abre la maleta. Porque traes cuatro teléfonos. Vienes pajadas. ¿Cierto? Tiene tipo de proceso de la propiedad intelectual. A partir de seis unidades de la misma marca se le hace un descomiso. De todo. Correcto. Con lo falso haces mal. Aduana 24-7. Hoy a las ocho de la noche por CERTV. Si eres una mujer en cuarentena al igual que yo quiero que compartas tiempo conmigo por medio de las pantallas de CERTV Canal 11. Vamos a estar tocando esos temas que nos apasionan. Belleza, educación, economía, organización del hogar. Todo eso que podemos ganar en tiempo lo vamos a hacer juntas. Vamos a compartir ideas. Así que no se lo pierdan por medio de CERTV. Ya lo saben. Quédate en casa. Mujeres en Cuarentena. Hemos mantenido al país informado. En la medida en que usted pida más medicamento de la que necesita, en esa medida está afectando un tercero. Llevamos la educación a tu hogar. Porque los pone a pensar y los pone a dudar. Aclaramos tus dudas. Ese sector medio también le va a llegar esta ayuda de los vales y los bonos. Analizamos contigo los hechos. Policías cantando, miembros de la fuerza pública, dando el todo por el todo. Transmitimos entretenimiento y cultura. Valoremos a nuestro país. Valoremos nuestra vida. Nos preocupamos por los más pequeños de la casa. Brindamos información oficial y veraz. Un saludo a toda la audiencia de CERTV, Canal 11 desde Panamá. CERTV, un equipo de profesionales solidarios y comprometidos con hacer la televisión pública que se merecen los panameños. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, aquí en las pantallas de CERTV. El programa de esta noche, si usted se nos acaba de unir, es sobre la radio, la radio en la era del podcast. Estamos conversando con Amalia Nicolau, Artur Iyueca, Roger Guerra y Juancho Villaverde. Tuvo una videoconferencia con ellos donde hablamos de la relación entre la radio y el podcast. Sigamos viendo esta conversación. Adelante. Los medios tradicionales, periódicos, televisión, han resentido mucho la aparición de las redes sociales y sobre todo en el tema de la pauta. ¿La radio está viviendo ese fenómeno? ¿Se ha visto afectada en la parte de la pauta debido a los... debido a la aparición de las redes? Yo creo que sí, por supuesto, como los diarios, la televisión, los periódicos, todos hemos sido afectados de una forma como un reto que nos han lanzado. todos ustedes saben que las licencias de radio fueron regaladas como popcorn, por decir, palomitas de maíz en este país, gobierno tras gobierno. Entonces, hay un exceso de emisoras de radio en todo el país. Aquí, en Chiriquí, tú puedes escuchar más de 18 emisoras y la verdad es que yo creo que en esta pelea, en esta... Bueno, en esta competencia, solamente los buenos, los de más creatividad podrán sobrevivir. Entonces, porque el fenómeno de la publicidad afectó a todo el mundo, pero ¿quién vende las cuñas más baratas? La radio, pienso yo. Entonces, ya hay definitivamente dueños de emisoras que están siendo muy afectados por esto, especialmente en tiempos de pandemia. Y a nosotros ya nos estábamos preparando. Nosotros prácticamente todos los programas de noticias son realizados desde la casa de los periodistas a través de Skype, diferentes plataformas que estamos utilizando, inclusive esta, para que nadie esté expuesto al COVID-19. Y entonces, esa práctica que nosotros empezamos a que iniciamos hace un año y medio de estar con YouTube, el que no puede escuchar, el que no puede venir, nos ha servido tremendamente en esta etapa de pandemia. Entonces, yo pienso que esto va a acelerar la competencia y solo quedarán los más competitivos y los más creativos. Arturo, tú eres locutor profesional, tu voz está en muchos anuncios comerciales. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva escuchando a Roger? Bueno, sí, tiene toda la razón. La verdad es que creo que también en cierta forma los dueños de emisoras y los dueños de las televisoras, de los dueños de los medios tradicionales, no se prepararon a tiempo, es una mayoría, para enfrentar la gran realidad que era la penetración de las redes sociales, del internet, como le quiera llamar. Quizás no le tenían fe, quizás al principio nadie está pautando allá, no le veo futuro a eso, la gente va a seguir escuchando radio, va a seguir viendo televisión y si es verdad, la gente va a seguir escuchando radio, va a seguir viendo televisión, pero para los anunciantes les es más factible de repente quizás utilizar tres, cuatro cuentas de Instagram, quizás pautar con algunos influencers y van a tener los mismos resultados que con una pauta un poco más grande en cuanto a dinero se refiere en radio y televisión. Toca entonces hacer algún tipo de nexo, algún tipo de enlace, algún tipo de alianza interna con tus redes sociales y saber de que las personas están metidas ya sea en celular, ya sean en computadora, prácticamente como que no sé, como un 70% de su día están todas metidas en todo algún tipo de red social o alguna página web y hay que hay que comprender eso y hay que saber canalizarlo y de esa forma monetizar y obviamente obtener entradas de ingresos de ese tipo de cuentos. Gracias. Juancho, tú haces la cuarentena con Estela, tu esposa, en medio de toda esta situación. Si fuera por el factor económico, ¿lo hubieras hecho? Si me representara un factor económico, dices tú. Sí, claro, si lo vieras de que bueno, voy a hacer un negocio con esto. Mira que a veces las ideas salen o como idea de negocio o también como idea pasional y se convierte en un negocio. La plataforma en la que yo, por ejemplo, trabajo con los podcasts es iVox. Yo subo la plataforma ahí y después me la distribuye en este caso con Spotify y posiblemente ya pronto en iTunes también y te dan la oportunidad todas las plataformas de monetizar si llegas a tener una distribución grande. Sabemos que en Panamá es difícil porque aunque te escuche todo Panamá todavía no es un número macro para que estas plataformas te den un dinero que te representa una entrada grande pero yo te digo algo tuve empresas así pequeñas que me llamaron y me dijeron oye ¿sabes qué? te paso algo de comida y menciona mi restaurante que voy a estar abierto durante la cuarentena y se dio y al final no es una monetización pero es como un apoyo como un trueque y es parte de la creatividad que mencionaba Roger a la cual se van a tener que adaptar todos los medios y el podcast es un nuevo medio adicional o sea es digamos así una columna de opinión dentro de un diario o sea tienes ese espacio de variedad donde puede la gente también buscar una pauta así como es un nicho para las personas que lo quieran escuchar es también un nicho para marcas especializadas o marcas quieran llegar a ese punto específico y por eso es muy importante lo que mencionó también Roger de la estadística que te da el podcast yo sé cuántas personas en qué partes del mundo han escuchado cada uno de mis episodios sé cuántas personas le llega la suscripción directamente cada vez que yo subo un episodio son esas cosas que si bien es cierto son números que no son macro porque la radio va a llegar y la radio se va a mantener siempre yo creo que eso no tenemos que tenerlo a la duda los transistores son la principal vía de llegarle como dijo Arturo esto le llega a cualquier persona en cualquier parte del mundo pero el podcast te da esa oportunidad de monetizar lo que tienes que ser es creativo lo que tienes que ser es inteligente y seguir buscando penetrar o sea tienes que hacérselo llegar a otras personas de otra forma y que esa retroalimentación que te da la interacción digital sepa sacarle provecho Amalia Amalia desde tu perspectiva yo veo que por ejemplo bueno quizás en Panamá no tantos pero muchos ahora veo por ejemplo he estado viendo los últimos días en Instagram te enseñamos a hacer un podcast te editamos tu podcast guía para hacer podcast al final y quizás mi temor es podemos saturar esto porque digo es democratizar hoy en día hasta con un celular puedes grabar una nota de voz y de ahí tú dices que ya existe un podcast pero darle que se abra tanto esto y también va un poco relacionado con lo que dijo Roger de las licencias de locución que eso se los voy a preguntar ahora pero el hecho de que todo mundo tenga la oportunidad de hacer eso es un peligro no sé yo no lo creo yo no lo creo yo creo que yo creo que que al contrario le estás dando al o sea estás dándole diversidad a la audiencia no yo yo realmente coincido con lo que dijo Juancho de que de que de que hay que ser creativo entonces claro va a haber muchas cosas y va a haber cosas como en todo que se van a consumir más que otras por esas características porque tienen creatividad porque a la gente les gusta y entonces la gente las va a buscar es que esa es esa es la diferencia yo creo que es fundamental con el podcast es que tú puedes elegir igual que eliges en Netflix qué series quieres ver y cuáles no igual en los podcast tú puedes elegir a mí por ejemplo me gustan mucho los podcast de historia y estoy suscrita a varios de ellos entonces pero por ejemplo hay otros otros temas que no me interesan entonces no no creo que hay no creo que vaya a haber para nada ningún tipo de saturación yo sí siento por ejemplo esa saturación en las redes sociales ya yo estoy o sea ya estoy hasta aquí de la gente de los coach de los coach de vida de la gente que cocina en su casa o sea de los ejercicios ya no ya o sea realmente en eso siento una gran saturación sin embargo sí he estado consumiendo y fíjate que en este tiempo de cuarentena me he dedicado un poco a buscar más podcast para suscribirme y la verdad que he encontrado un par de algunos que me han gustado porque bueno cuando hago algunas cosas esto sobre todo ahora que uno tiene que limpiar y hacer algunas cosas en la casa pues me gusta entretenerme escuchando algún buen podcast pero y bueno y también escuchando música pero esto yo no creo que va a haber una saturación de podcast realmente es mi opinión Roger hace rato bueno mira Amalia Amalia mencionó los podcast de historia Arturo muy al principio habló por ejemplo de podcast sobre vinos la gastronomía es uno de los temas de Arturo pero usted se imagina en alguna emisora tener un programa sobre vinos o tener un programa semanal sobre historia porque hay contenidos que pareciera que no tienen un espacio en el espectro radial porque es por el tema comercial son programas demasiado especializados y realmente los tenemos mira es como en Panamá prácticamente no hay ninguna emisora que tenga programas de música clásica sin embargo me encanta la música clásica pero lo que se trata es de masificar la audiencia porque vivimos de la publicidad entonces yo pienso que programas variados es lo mejor definitivamente pero ya la gente está buscando sus programas especializados para inclusive en la radio escucharlos ahora si me atreves José para agregar algo con lo que lo que se tiende a hacer con esto es que si tú tienes alguien que por ejemplo Amalia tiene un podcast dentro de la plataforma de TVN Radio pues ella en algún segmento de algún programa de revista de variedades pues tiene ese segmento y dice pues para más información puedes suscribirse a mi podcast y tal y esa es la forma en la que por ejemplo te puedes adaptar o puedes correlacionar directamente el nicho del podcast con la masividad de la radio Juancho ahora que estás ahí te pregunto tú has estado en emisoras musicales también aparte de lo deportivo la radio de música tiene que reinventarse ¿no? porque hay gente que me ha dicho ah pero yo para qué quiero escuchar música en una emisora si ya puedo poner Spotify así me lo han dicho en mi cara sí sí pero pero tienes un contenido adicional yo creo que eso es parte del reinventarse o quizás no sé si la palabra sea reinventarse porque también ya se hace es resaltar la importancia por ejemplo con tu programa Otra Mirada en el que en el que hablas específicamente sí pones la música pero dice lo que hay detrás de la música y eso es lo que tiene el locutor el DJ o el que está ahí reinventar esa parte o darle la importancia como te digo porque ya eso se ha hecho toda la vida o sea de que te llegue el artista con el CD nuevo y tú le dices oye pero ¿cómo fue la grabación? y vi que el productor fue tal y todo esto eso no te lo va a quitar Spotify no te lo va a dar eso al menos que hay un podcast en Spotify que hable de eso directamente pero ya termina siendo parte de lo mismo es darle aprovechar eso esa interacción que tienes y darle esa importancia pues quieres poner una canción de un nuevo artista de rock en español pues llámalo o contacta a alguien que si no es de aquí pues que conozca su música y dale al oyente eso más eso se hace toda la vida pues resalta esa importancia yo creo que va por ahí también Juancho gracias voy a hacer esta pregunta en general para ver la reacción ¿de qué sirven en el día de hoy las licencias de locución? porque mira vamos con Arturo que yo era para hacer cuñas de radio pero yo por ejemplo para hacer podcast no necesitas una licencia no no necesitas una licencia este si si creo que tener la licencia de locución me resulta un poco arcaico ahora mismo entiendo entiendo el tema de regular lo que pasa es que aquí en la en la radio cuando el aquí hubo un momento en la radio nadie los locutores pero una cosa increíble yo crecí escuchando a los tutorazos que era un placer escucharlos te informaban te preguntaban música te entretenían reías llorabas o sea era era brutal escuchar la radio pero después se proliferó sobre todo las emisoras populares que los DJs de discotecas móviles entraran a la radio y eso de alguna forma desvirtuó un poco ese ese rol que tenían los locutores hoy en día a pesar de que igual se mantienen existen y están ahí creo que la gente aprecia o está apreciando más los programas de radio hablada se dan cuenta que no necesariamente necesitas a alguien que te esté gritando durante dos tres horas mientras está mezclando reggae o música electrónica o lo que sea porque para eso mejor ni hablar estás mezclando música y estás haciendo un buen trabajo mezclando música no tienes que estar hablando yo sí particularmente pienso que la radio hablada está reemplazando la radio tradicional musical ese locutor que solamente entraba y hablaba de que la siguiente canción es a cargo de tal artista y ahí va y después hablaba cada dos canciones y tal por cual para eso tengo Spotify tengo YouTube tengo MP3 tengo CD los long play están de vuelta también si yo quiero escuchar música alguna canción específica la escucho cuando yo quiera antes si tú querías escuchar Sweet Child of Mine de Guns N' Roses tienes que llamar al locutor pedir la canción después llamabas un minuto más tarde cambiabas la voz para hacerte pasar por otra persona y después ponía a Juancho a que llamara también a que tuviera la canción con la caseta esperando para grabar y que no hablase encima de la canción que no te la puchara tampoco no es la forma en la que se consume apenas entró Spotify a nuestras vidas o más bien iTunes de hecho fue el primer servicio la forma de consumir música cambió increíble antes no sé si se acuerdan pero en iTunes cada canción te costaba 99 centavos antes de eso tienes que comprar el CD entero o el disco o el cassette que te costaba 12, 13, 15 dólares la escuché una canción entonces a medida que van cambiando el consumo así mismo también nosotros debemos ir preparándonos por eso también los podcasts al entrar también a las plataformas como Spotify como iTunes nos da una voz a muchas personas igualmente creo que tenemos que por lo menos para las personas que hacen podcast también hay que pensar más global que local o sea estás acá haciendo un podcast y sabe de repente en la India de repente en Inglaterra quizás no sé en España hay otra gente que tripea un podcast de unos panameños que están allá y me encanta lo que hacen así como nosotros escuchamos podcasts de otros países claro para ir culminando hablaba Roger y por ejemplo en un programa pasado se mencionaba que Panamá tiene más frecuencias proporcionalmente que países como México por ejemplo que como la ciudad de México a nivel poblacional somos mucho más pequeños pero por ejemplo Roger ¿qué va a pasar cuando venga la radio HD donde en cada frecuencia va a haber tres señales digamos la emisora 11.1 va a tener HD1 HD2 y HD3 ¿qué vamos a hacer con eso? usted como propietario de una emisora ¿lo ha llegado a pensar Roger? por supuesto estamos estudiando muy de cerca el asunto claro que sí mira nosotros empezamos con AM pagamos miles de dólares mensualmente en electricidad luego por la geografía chiricana nos fuimos al volcán Barú y nosotros mensualmente le pagamos a la NAM por estar allá y por un tercio de la electricidad que se paga mensualmente estamos con FM mejor calidad y mayor cobertura y menos dinero en electricidad ¿qué pasa con con el HD ya no va a haber los receptores son carísimos yo pienso nosotros estamos un poco incrédulos con esa tecnología mira hay tecnología 4K y no todo el mundo la tiene nosotros le vamos mucho más le ponemos mucha más atención al internet yo pienso que la radio ha encontrado un aliado en el internet y creo que en vez de estar pensando en radio digital muy pocos carros traen radio digitales los receptores son carísimos es más no sé ni quién vende esos receptores y leí un artículo una vez de que en Chile había sido un un fracaso la radio digital y en realidad es un fenómeno nuevo que estamos viéndolo de cerca analizándolo pero no no le estamos dando mucha fe a ese fenómeno Amalia un último mensaje Amalia para ir concluyendo porque ya se nos está acabando el tiempo cuál sería cuál podrías hacer tu reflexión final sí bueno yo yo pienso que tal vez todavía lo del podcast nos resulta un poco misterioso a mucha gente pero creo que debemos ir un poco hacia allá experimentarlo para mí ha sido muy muy chévere poder hacer mis podcast que por cierto se llama el mío se llama esta boca es mía y tengo cuatro capítulos en la sección de podcast de la página de TVN Noticias voy a suscribir ay gracias gracias lo tengo un poquito en stand-by con esto de la cuarentena pero tengo dos capítulos ahí que estamos trabajando y creo que bueno que nos tenemos que quitar el miedo y lanzarnos a mí al principio me costó un poco sobre todo imaginármelo y producirlo pero luego ha sido como una experiencia muy agradable y bueno definitivamente lo voy a tener que lo voy a seguir haciendo porque además otra cosa a lo que dijo para agregar a lo que dijo Juancho es que también uno necesita un poquito de constancia con esto entonces hay que hacerlo hasta que la gente le agarre un poquito el feeling y uno también porque al principio uno está como medio frío ahí no sabe muy bien cómo es la cosa pero luego le vas agarrando el feeling como a todo entonces yo espero poder sacar los dos capítulos que todavía tengo ahí en producción pronto y entonces la verdad que invitar a la gente a que se suscriba a todos los que hacen en Panamá y muy bueno el de Intomables por ejemplo que acaban de sacar una versión sobre las privadas de libertad que hacen máscaras ahora para la cuarentena que está muy bueno eso es uno de los que yo sigo de Panamá y bueno y así seguir promoviendo para que más gente consuma el tema de los podcast porque creo que están muy buenos por supuesto Arturo tu reflexión final yo creo que que al final este se trata de contenido yo cuando me toca enseñarle o explicarle cosas de temas de radio a las personas sobre todo este de como hacer un programa de radio yo siempre este hablo acerca de Friends Friends fue quizás una de las series más exitosas de todo de todo el tiempo pero los productores de Friends supieron hacer o más que supieron resumir en seis amigos lo que sería quizás personas que nosotros conocemos en un momento dado todos tenemos algún amigo medio nerd medio geek que le va mal en el amor pero que gana buena plata que es este Ross todos tenemos ese amigo que bueno tú sabes que siempre le va bien con las chicas y es buenísimo levantándose a las mujeres que es este Joey todos tenemos a la amiga que es controladora y es sencillamente y entonces ellos supieron hacer eso ellos supieron crear contenido en torno a eso entonces nosotros en radio en podcast y de hecho en cualquier en cualquier este medio tenemos que aprender a llevar ese contenido de una forma llevadera ya sea que sea un contenido político ya sea que sea un contenido humorístico y es crucial eso poder tener esa esa forma de poder complacer a una buena cantidad de personas a la misma vez sabiendo que no vas a poder complacer a todas un 100% claro Juancho sí bueno yo antes de finalizar también quería mencionar que puede haber podcast de video necesariamente el podcast no tiene que ser solo audio que es el famoso podcast que no deja no es todavía un videoblog sino que va a un contenido mucho más específico y tal y es también un podcast solamente que es de video y hay plataformas como youtube que está repleta de este tipo de contenidos por otro lado también aprovecho mi podcast que tengo ahora mismo se llama la cuarentena arturo fue uno de nuestros invitados correcto ya tenemos 23 capítulos y esto habla de lo que mencionaba de la 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 constancia que tienes que tener es un podcast que nosotros yo mismo lo produzco con equipo con micrófonos hacer la llamada luego editar la música y tal y es es atreverse como ya mencionaron es nutrirse a mí por ejemplo me encanta la producción radial la producción de audio y por eso pues también me meto de lleno y me gusta pues trabajar la edición y demás pero hoy en día hasta con un teléfono celular y hay plataformas que te ayudan a hacerlo o sea plataformas como Spreaker como iVox son sumamente amigables para trabajar tu contenido y bueno lógicamente los tutoriales y aparte de eso no verlo o sea para mí el podcast es una forma de ampliar hacia un nicho como ya mencioné antes la información general o las opiniones de las personas y la radio siempre va a estar o sea para mí la radio es magia o sea bueno tú me conoces José yo me levanto un sábado en la mañana me pongo los audífonos y es hasta las 3 4 de la tarde que estoy escuchando distintas emisoras de radio distintos programas y ahora en estos tiempos más todavía porque la gente está en su casa y la gente se cansa de ver lo que los curas de mi escuela decían la caja boba que es la televisión y buscan también algo más que es la imaginación que te da la radio yo creo que que ambas cosas van de la mano cuando cuando quieres una interacción real en tiempo vete a la radio y cuando quieres desconectarte inventarte en un solo tema pues búscate un podcast de video o de audio y sumérete en la historia de la guerra de los balcanes si te da la gana y aprender un poco ahí o si no te metes en algo que tenga otro tipo de movimiento como pueden haber otras características de los potos por supuesto gracias Juancho Roger terminamos su opinión yo quería tocar un tema yo soy tal vez mayor que ustedes yo crecí con novelas en la radio yo recuerdo RPC Radio y caramba el poder de la imaginación la radio me daba libertad absoluta de de entender o de imaginarme como era Tawarí o o los juicieros o Tarzano claro no entonces hay una magia tremenda que nunca nunca va a pasar de moda definitivamente la radio siempre la penetración que tiene la radio nosotros hemos tenido que grabar inclusive para la cuarentena en nave en nave buglé como en inglés también en español ya que se hablan los tres las tres lenguas acá en Chiriquí y otro fenómeno que en el podcast se da que me ha pasado a mí yo he utilizado nosotros aquí en la radio estamos acostumbrados de que en qué música va a utilizar para un comercial y dame esa de maduna que me gusta me la han rechazado por no respetar derechos de autor usted no puede utilizar eso entonces cuando tú te vas a una plataforma más internacional caramba como las redes o plataformas pues te das cuenta que tienes que tienes que regirte por las reglas del juego de respetar los derechos de autor por supuesto les agradezco mucho les agradezco mucho que hayan estado en esta ocasión acá en contrapunto gracias por la conversación el tiempo fue súper rápido no queda espacio para más si fuera un podcast podríamos extendernos más exacto pero bueno gracias a ti muchas gracias que tengan una excelente noche nos acabó el tiempo en contrapunto no queda espacio para más me despido desde aquí desde la cabina de Crisol FM parte del sistema estatal de radio y televisión le agradezco que todos los martes nos deje entrar a su casa le agradezco su fidelidad será hasta la próxima semana que tengan excelente noche gracias por su sintonía gracias